Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Final Fantasy X, donde lo habíamos dejado. He visto que me han dado un montón de armas. Entonces podríamos... Bueno, ¿armas qué armas? Aros y demás. Entonces podríamos echarle un vistazo. Tengo uno que me da 5%. Vamos, se lo dejo. Esto no me han dado nada. No voy a tener un arma mejor. Brazal, depurativo, defensa del sueño, defensa del veneno o 5% de vida. Bueno, podemos ponerla a cazatalentos. Uy, cascas, las que vale. Pues no, no. He conseguido algunas cosas que luego venderé, supongo. Hay que esperar a que venga en el ascensor. Y aquí hay dos opciones. Si subes en el ascensor te va a decir lo de esperar o bajar. O puedes intentar salir. O no. No podías... Ah, no. Tenías que entrar sí o sí. ¿Dónde está uno? Entonces, ¿por qué estás aquí? Hey, no soy un guardián, así que no debería entrar, ¿verdad? Hmm, no soy un guardián, dices. Hey, espera. Y no sé por qué no te defiendes. Yo creo que con la espada podías ganarla a este día. ¡Au! ¡Hey! ¿Qué es una gran idea? Justo un poco de juego. ¿Huh? Esto es malo. Como si fuese la primera vez que vas. Y dices, bueno, ya que estoy aquí, pues nos vamos. No, tienes la opción de... De volver, creo. ¡Vale, no sube! Ah, no, no sube. Bueno, pues ya que estamos, seguimos. El destino quiere que vengamos a hacer la prueba. Avanzar. Solo guardián es permitido. Y estoy seguro que no guardián. Bueno, supongo que es demasiado tarde ahora. Esto tiene que ver todo con el fuego. Porque aquí está la invocación de Ifrit. Ahora no me acuerdo si había que avanzar con la esfera o dejarla aquí. Vamos a avanzar con ella. Ah, ahora había que poner esto aquí. ¿Esto creaba un símbolo? Ah, pues no. Al revés. Había que ponerlo aquí. Ahí estamos. Madre mía, va todo en la llama. Te ha rechazado el símbolo de obstrucción. Hay que tocarlo primero. Bien, bien, bien. Podemos quitar esto y creo que quitamos el fuego, ¿no? ¿O no? Bueno, traemos esto para aquí. Hay un hueco como forma de esfera. Podemos poner esta si queremos. Bueno, de momento no hay ningún sitio donde poner el cacharro ese. O sea, que a lo mejor es allí donde hay que poner la esfera de obstrucción. Vamos a ponerla aquí. A ver si da un poquito por culo y para el coso. Ahí está. Bueno, algo hizo. Hemos cumplido. Bien, quita el fuego de ahí. Y aquí dentro tenemos la esfera de obstrucción. Esta es la que hay que poner en algún lado. Bueno, aquí hay que ponerla de kilica. Ninguna, no ninguna. O sea, no estas. Vamos a dejar esta de momento aquí. No hará nada, supongo. El tema es que hay que mover... El coso este hay que moverlo hacia algún lado. Pero no veo yo donde hay que dejarlo. O igual hay que llevarlo... No, hay que... Vale, 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 vale. No es que haya que meterlo en ningún sitio. Hay que llevarlo hasta allí. Espérate. Al sitio donde lo reinicia. No, no se debe poder mover. Si no me dejaría mover, lo digo yo. A ver. Ah, sí que se puede. Vale, solo que hay que darle andando porque si no el personaje se vuelve loco. Era moverlo hacia arriba. No, no no, no. No, no hay que quitar eso de ahí. No, no hay que quitar eso de ahí. No, ahí no la ponemos porque si no prende fuego a todo lo que hay ahí abajo. ¿Dónde ponemos a esta suciedad, tío? Aquí. Me he pasado de largo. Aquí. Ahí está. Bien, ya hemos conseguido el objeto. Placa de cesto, que creo que es para quimar y así que le van a dar un poquito por ahí. Ahora ya podemos venir, coger esa esfera y ponerla en la puerta y continuar. ¡Ping! ¡Ping! ¡Hala! ¡Revisamos! ¡Ping! ¡Y listo! ¡Wow, wow, wow! ¡Era Donna y ese gran cabello de musculo! ¡Yuna será la que sufrirá las consecuencias! ¿Qué consecuencias? ¡La pueden excomulgar! ¡Ela puede ser excomunicada! ¡Joder, me lo sé de memoria! La Cámara de Beyond es un lugar sagrado. Solo los sumoneros pueden entrar. ¿Qué? ¿Aún los guardiános no pueden ir? ¡Es tabú! ¡Es tabú! ¡Oh! Y dentro no hay nada, solo hay una... ...razo estatua en el suelo. ¡No! 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 És una silla de la fecha resuelan de nuevo. Es exactamente lo que llamamos un Éon. ¡Todo eso en este cuarto?! ¡Todo eso en esta rama! ¡ pound! ¡Todo eso... ¿y qué está a Projektora我在 allí?! ¡ scal, dios de todo al corazón para defender la locura! ¡PitoOP! y no podemos hacer nada intentas entrar y el otro te empuja y se te ocurra tío donde vas mira ahora que rápido fue ya no le llevo todo un día hay algo que no le dije a nadie ese día esa canción que escuchamos ahí en el templo lo sabía desde mi adolescencia fue proof que Spira y Zanarkin estaban conectados de alguna manera al menos para mí tal vez por eso por eso de repente sentí que solo quería ir a casa intenté decir algo para decirles pero las palabras no vinieran pues te vas a llamar igual creo que por aquí había una invocadora a la que desafiabas y si le ganabas te daba objetos especiales de invocación bien hecho o no era aquí eran el siguiente con Ision el primero ahora es ella la famosa antes lo era yo tengo envidia pensaba que había puesto mis sentimientos por Zanarkin detrás de mí pero pero estaban ahí y se crearon dentro de mí más grande y más grande hasta que estaba listo listo Y ya está. Pues no, no es alguien lo que decía. Debe ser, como digo en el siguiente, al conseguir Aisyon, te sale otra invocadora que te desafía y si le vas ganando te va dando objetos para las invocaciones, para aprender habilidades y así. Además, acababas de conseguir Aisyon y ella te invocabas a Aisyon. Y tienes que ganarle con Ifrit y con Valko. Que bueno, no es imposible, pero... Tiene huevos que invoque al más poderoso, ¿no? De los que hay en ese momento. Y tú tienes que ganarle con los débiles. ¡Ah! ¡Pum! ¡Explota! ¡Uy! Si le llega a darlo, revienta. Bueno, vamos a cargarnos a este. ¡Ah! 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 Toma! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ser para darle escaneos! ¡Eso es rather Santo que ha podido...? ¡Vale, Espano! ¡Eso es lo que quiero! ¡Sare! ¡Sare! ¡Eso es lo que he visto! ¡Eso es lo que digo! ¡Lo que os he escuchado! ¡¡Para la expansión! ¡Eso es lo que más te ha ocurrido! ¡Bien, la llamanos! ¡Eso es lo que! ¡Aquí ya cuesta subir! Se nota que pegue un buen leveo. Se nota que pegue un buen leveo. Bueno, ya está. Ya podemos irnos. Nos podemos ir en el barco que nos trajo aquí. Vamos sin pensarnoslo dos veces. Ya no queremos estar en este cuchitril. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vamos, Toluca, por último! El partido empieza a partir de pronto que llegamos. Así que resta en el camino, ¿sí? Tenemos que hablar en privado. ¡Vámonos! 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 Las chicas del equipo están tramando algo. Uy, uy, uy. A saber. A ver. Qué guapo es aquel jugador de los Aurocs. ¿Cuál? ¿Cuál de esos es guapo, tío? Si son horribles. No estás mal. No me importaría salir contigo. Joder. Creo que el negro este creo que era bastante bueno en estadísticas para llevarlo en el equipo. Bien, hay que hablar con el tío este. ¡Hey! Prega una fortuna por los Rags. En Besaid y Kilika. Bueno... Mi negocio es enchante. Es una ruina. No. Sí, bueno. Le tenemos que dejar dinero. ¿Cuánto tenemos? Dos mil. Pues venga. Lo haré a ti. Lo haré a ti. ¿Qué tienes? Y ahora es cuando le vendemos cosas. No tiene nada de momento. Oh, ¿no puedo venderle armas? Quería venderle armas. Míralos estos de aquí, que cabrones. Hay gente muy maleducada. ¿Verdad? Como vosotros, por ejemplo. Me metí donde no era. Aquí ya no hay nada más que hacer. Ya podemos volver. ¿Qué habéis hablado? ¿Quién deberías ser? Soy un guardián. Ah, lo recuerdo. Un hombre de Kilika. ¿Eh? ¿Sabes? Uno de los Orrochs de Besaid dijo algo sobre ganar la CUP. Oh, bien. Eres ese idiota. No me llamo. Pero él es un idiota. Se parte en el culo. Si no tenéis bien hecha ni la cara. Se parte en el culo. Si no tenéis bien hecha ni la cara. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah... Eh... Eh... Me llegué demasiado a Sin, y... No hay una ciudad. Realmente. Bien, lo que sea que tu aeropuerto diga. Muy recomendable aprenderlo con Tidus. Hay que hacer bien este minijuego que va a salir. Y si no lo aprendes ahora, hasta casi el final del juego no lo vas a poder aprender. Venga, empieza. Bueno, igual ni es ahora. Mucho hablo y parece que aún no es. Porque no me deja tocar hacer nada con él. Habrá que hablar con Yuna primero. Hola, Yuna. ¿Qué pasa? Te pareció... un poco malo ahí. Ellos estaban siendo ruidos, y... Yo creo que el Xanarkand existe, realmente, ¿sabes? ¿Por qué? El Sr. Jekt siempre me contó historias. Sería genial ver tu casa algún día. Me encantaría ir allí. Sí. Así que, Yuna. ¿Quieres venir a mi lugar? Claro. Claro. Como si tuviera un lugar para mostrarla. Ahora ya sí, ¿verdad? Ahora es el momento. O no. Bueno, Yuna, quiero... ...praticar con el balón y tal. No sé qué es lo que tengo que conseguir. Seguir en... Claro. . . UNA. ¿Está bien? ¿Y quién es esa culpa? ¡No la mía! Es la mía, ¿eh? ¿Por qué crees que pudiera hacerle un guardián? Porque es el hijo de Sr. Jack. Espera, ¿estás seguro de eso? Es el hijo de Sr. Jack. Es difícil decirlo, pero Yuna parece que lo crea. Ok, ok. ¿Es todo lo que tienes que decir? Bueno, sí, quiero decir... Él tiene que decidir por sí mismo, ¿eh? Bueno, él y Yuna, creo. Tú es correcto, por lo menos. ¿Quién es mejor? ¿Por qué no le dices que le debería? ¿De qué? ¿Por qué? Porque Yuna no puede. ¿Por qué yo? Porque Yuna no puede. ¿Por qué no? Él odia a su padre. ¿Qué era? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Verdad crees que puede decirle a él? Quiero que seas mi guardián. Como tu padre era para mí. ¿Estás siendo desensitiva? Ok, ok. He intentado hablar con él después del torneo. Estás discreta. Sé. Es su decisión. Ahora creo que ya sí que no decían nada más. No, ahora solo están mirándose uno al otro. No, sigue, sigue. Ok. He told Yuna as much. Hating your own father, huh? Sounds like a luxury to me. I don't even remember my parents. Can't say how I feel about them. I, I was five then. So I remember mine a little. Damn it. Hmm? Sim just takes everything away from us. Hola. Go to bed, bud. Turn a... I'm sorry. Someone's bound to recognize you when they see your moves out there, huh? Es posible. ¿Ya? ¿Puedo ya jugar con la pelotita? Ya. Bueno, espero que me salga. Hay que hacerlo... Creo que son once o doce veces. Cuando vayan saliendo las cosas. Los recuerdos, las palabras que te va diciendo Jed. Y... Y... Ahí está самый- invest Porque te libra de dos defensores No aprendes el mejor Que te elimina Pero no te preocupes, mi chico No eres el único No hay nadie más puede hacerlo Soy el mejor Ahora lo veremos, padre Bien, acaba de hacer un auto guardado Me encanta Cuando Pop intenta lanzar el chute Madre mía, arriba hay B Y la B aquí es la A o es... Vale, sí Se aparecen en el centro, pulsas B Madre mía Bueno Si Jet puede, tú también Venga No me va Porque no me va al lateral No me salió Va a caerse Cagüe Voy a cortar aquí Porque hice un auto guardado Y hasta que me salga No me da la gana de parar Venga, la hora de la verdad Vale, ahora sí No sé por qué el anterior No me hacía el del lateral Ahora sí que salió Ahora sí que salió Sí, me acaban de dar el logro Ala A pastar Es que la del lateral izquierdo No me la hacía Y le estaba dando bien La gente flipa con eso Que acaba de hacer Ya no te sale Porque está June mirando No me la hacía I knew I knew That was the Jekt shot Wasn't it? Uh How do you know that? Sir Jekt showed it to me When I was a child He called it the Sublimely magnificent Jekt shot Mark 3 Stupid name, huh? You know what? There is no Mark 1 Or Mark 2, you know? My old man said The name Mark 3 Was just something To hook the crowd He said they'd come back Every night Expecting to see Mark 1 And Mark 2 And they really did come back I used to Get so mad Is he alive, you think? I don't know But Sir Jekt was My father's guardian So he's famous here, too? Yes So, if anything happened to him I should think word would get around fast Uh-huh What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago Well... Well... I'd probably just smack him one After everything he put Mom and me through And because he was famous I was always... Well, you should know, Yuna Hmm? Your father's famous, too Everyone in Spira knows him, right? Hmm Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps As a summoner Sure But the honor of having a father like him Surpasses all that I think Well... There wasn't much to honor about my old man That's for sure You shouldn't say that about your father I got the right Hmm I guess you do Ow! Show me that move again Yo! I didn't think my old man would come to Luka He never did like watching other people play But I couldn't help feeling something Bad was gonna happen And these feelings of mine are usually right Sure, I had told Wakka I'd help him win the tournament But... I wasn't sure I had it in me to play at all Anymore Y a dormirla Si, guardemos Y aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado, gente Podéis darle like si es así Y nos vemos en el siguiente episodio de Final Fantasy X Hasta luego